¡Muy buenas noches amigos! ¡Muy buenas noches amigos y bienvenidos a una edición más de Enfoque! Los libros son habitualmente contenido de nuestro espacio y también tienen un peso muy importante en nuestra programación. Pero ante la celebración de la Feria del Libro, este año sí, en Toledo, en la Plaza de Zocodobed, pues hemos querido invitar a buenos amigos, buenos lectores y mejores personas que han querido compartir el tiempo que tenemos por delante para hablar de libros, de libreros, de editores, de escritores y sobre todo de lectores, porque probablemente todos llevamos un lector dentro. Tenemos con nosotros a estos tres amigos a quien pasamos a presentarles ya. María Antonia Ricas, buenas noches. Buenas noches. Digo que todos llevamos un lector dentro, ¿no? Sí, claro. Hay épocas en las que se lee más, otras se lee menos, pero siempre se lee, por lo menos en mi caso. Claro. Un buen termómetro de cómo se lee y lo que se lee son los libreros. Y en representación de los libreros y al alma matera de esta Feria del Libro tenemos a Elvira Rivero. Elvira, buenas noches. Hola, buenas noches. Vosotros lo sabéis todo. Tú eres de estas que según entra un... Me decías antes que vosotros no tenéis clientes, que tenéis lectores en vuestra librería. ¿Ya sabéis lo que va a pedir? No, solemos hacerle unas preguntas antes de recomendar un libro. Hay que conocer un poco al lector antes de lanzarle un libro para que lea. Tú sabes que eso en Amazonia y en las grandes superficies no pasa. No se hace, no. Ahí no te dejan ni saludar cuando ya te venden algo. Y la correa de transmisión entre el escritor, el librero y el lector es el editor, Jesús Muñoz, de Litorial Edoria. Jesús, buenas noches. Pues buenas noches, gracias por lo de buenos amigos y buenas personas que has dicho antes. Hombre, yo creo que sí, ¿no? Hombre, lo de buenas personas está mal que lo diga uno mismo, ¿no? Yo lo digo de vosotros, yo lo digo de vosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo ha sido el año para los editores? ¿El año pasado? Sí, el año pasado. ¿Cómo ha sido la pandemia? Pues mira, lógicamente mal, mal como casi para todos. Pero por otro lado, pues a lo mejor también es una oportunidad para explorar caminos nuevos. Y eso es lo que ha habido que hacer también, explorar. Y a lo mejor, si no a corto, a medio plazo, pues podemos encontrar otros caminos. Y en cualquier caso, se arruinaron proyectos, pero surgieron otros que no estaban previstos. Entonces, bueno, al final lo que hay que hacer es adaptarse a las circunstancias y ya está. La editorial de Lendoria es una de las editoriales más prolíficas que tenemos en el panorama Toledano. Y yo me atrevería a decir que en el panorama, trascendiendo las fronteras de Toledo, yo no sé cuántos libros has editado ahora en este año de pandemia, en comparación, ¿más, menos o muchísimos menos que en el año 2019, por ejemplo? No, cuando hice el balance a final de año, pues resultó que más o menos anduvimos a la par. En torno a unos 40, más o menos. No, no hubo una gran diferencia. Quizás hubo alguno menos que el año 2019, pero seguramente hubo más que cualquier año anterior, 17, 16. Más o menos anduvimos a la par. Otra cuestión diferente es que luego se vendirán mucho, o no. No, pero no, en cuanto a número de publicaciones, más o menos anduvimos a la par. Ten en cuenta que el año pasado cumplíamos 25 años. Sí, sí, de ellas hablamos aquí. Y no podíamos dejar pasar tiempo sin trabajar. Yo creo que ante la pandemia, María Antonia Elvira, ha habido como dos actitudes vitales. Ha habido aquellos, tanto en lo personal como en lo laboral. Aquellas personas que han dicho, esto se pasará, aquí me quedo, quedo en mi zona de segura, en mi zona. O aquellos que han dicho, hay que sacar la cabeza y tirar para adelante. Yo creo que en el caso de los libreros, María Antonia también la ha hecho publicando un libro, yo creo que lo habéis tirado por ahí, ¿no? Elvira. En nuestro caso sí, nos ha tocado reinventarnos. Tenemos un negocio que es un negocio muy clásico. Tienes un establecimiento, te traen mercancía y lo tienes que vender. Hemos tenido que cambiar toda esa maquinaria, reinventarte, mostrar actitudes culturales en otros foros en los que estábamos en ciernes. Estábamos empezando a introducirnos, por lo menos en mi caso, en las redes sociales. A tener una presencia en redes sociales y de la noche a la mañana te encuentras con que estar cerrado y tienes que trabajar a otro nivel. Y tienes que trabajar sin el conocimiento o sin la seguridad de que realmente ese trabajo va a repercutir económicamente en algo. Es decir, tienes que empezar a plantar, a plantar, a plantar. Y los primeros meses de pandemia, cuando estuvimos encerrados, el trabajo de todo el equipo de Hoja Blanca fue ese plantar, plantar, plantar y a ver qué florecía después en mayo. ¿Sobre seguro nada teníais? No, nada. No sabíamos si íbamos a poder abrir, de hecho. Ni cómo íbamos a vender, porque se hablaba de qué mercancía tenía que entrar, libros tenían que entrar en la librería y dejarles 15 días sin poder usarlos, sin poder tocarlos. Y claro, cuando compites con grandes plataformas en las que te ofrecen el libro en 24 horas, tú no puedes permitirte el lujo de mantener 15 días la novedad metida en una caja dentro de un almacén. Es que la de cosas que se dijeron, claro, ante el desconocimiento, ante una situación completamente nueva. Pero a María Antonia la ha cundido. ¿Verdad, María Antonia, cuando presentamos ese libro, El lenguaje de los pájaros? Aprendiendo la lengua de los pájaros. La verdad es que al principio te encuentras en una situación, yo ya no trabajaba, recién jubilada, pero estabas acostumbrado a salir, a tener una vida social. Pues al principio fue tremendo lo de quedarse realmente en casa metido. ¿Recuerdas que te contaba que subía a la terraza a dar vueltas para tomar el aire? Pero luego ya cambió. Es quizás la necesidad de escribir, pese a todo lo que provoca esa actitud nueva. Y fue bien, estuvo bien. El resultado fue bueno y satisfactorio. Ha hablado María Antonia de una necesidad de escribir. ¿Hay una necesidad de leer, Jesús, Elvira? Necesidad de leer, pero necesidad de leer la hay siempre o la debería haber siempre. No provocada por este tiempo de pandemia. En este contexto. Mira, yo he acuñado un término que me gusta emplearlo. Es lo que yo llamo lector profesional y hago la diferencia con el lector ocasional. El lector profesional es aquel que tiene necesidad de leer constantemente. Entonces, busca. Ahora cuando se han abierto, o en verano, cuando vimos un rayito de luz, pues organizamos con Elvira, con Hoja Blanca, sacamos a la calle la librería e hicimos pequeñas actuaciones teatrales, presentamos libros, hicimos recitales, hicimos un poco de todo. Y ahí yo vi, noté, que la gente que antes nos encontrábamos en las presentaciones, en las charlas, en las conferencias, etc., estaban y te decían que tenemos hambre. No se trata solo de un hambre de comer alimentos, hay también un hambre espiritual, un hambre espiritual, un hambre intelectual. Y esa necesidad existía, y existía también el año pasado, por supuesto, pero como en años anteriores. El lector ocasional es aquel que dice, tengo tres euros en el bolsillo, ¿qué hago? Me compro un libro, hay libros muy baratos, o tengo diez euros, me voy de cañas con los amigos. En esa decisión complicada, me tomo las cañas con los amigos y bueno, ya me compraré el libro. Pero el lector profesional, ese tiene necesidad siempre. Da igual que sea verano o invierno, que esté de vacaciones o no esté, que haya pandemia o que no las haya. ¿Y vosotros lo habéis notado en la librería? Sí, hemos notado que la gente necesitaba, hemos notado dos cosas. Primero que la gente necesitaba leer, leer primero con cierta altura. Ya hay ciertos libros que la gente no compra tanto, que necesita libros bien escritos. Yo creo que lo hemos comentado más de una vez, yo creo que literariamente lo mejor de la pandemia ha sido el infinito en un junco. Yo creo que gracias a la pandemia es un libro que en otras situaciones le habrías puesto un ratito encima de la mesa de novedades si le hubiera sustituido a la zona de ensayo rápidamente. Entonces, la pandemia dejó florecer ese libro. Y luego hay gente también que durante la pandemia se bloqueó. Mi compañero Víctor dijo que en determinados momentos, sobre todo en los primeros meses, y tenía la librería al lado, que podía haber salido a por libros, estaba bloqueado. Tenía todo el tiempo en el mundo y no podía concentrarse para leer. Entonces, esas dos dicotomías se han producido. Una vez que ya más o menos salimos de la pandemia, sabes a lo que, entre comillas, a catarte cada vez que te hacen un cambio, pues ya la gente sí ha vuelto otra vez a leer. Y ha mantenido ese ritmo de lectura, incluso lo ha aumentado. Se ha dado cuenta de que la lectura es necesaria para ocupar muchos tiempos muertos que tenemos ahora. Y que las plataformas digitales y la televisión no es suficiente para llenarlo. Te corregiría solamente una cosita. Tiempos muertos no. Tiempos para hacer otras cosas, ¿no? Efectivamente. Porque es como, hay veces que yo me pego un poquito con el lenguaje, como cuando dices, contenidos para rellenar, no, 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 las cosas si son buenas no rellenan, tienen su propia identidad. Eso que comentas, también lo comentábamos, ¿verdad, María Antonia? En época hay gente que se ha colapsado y no ha podido ni leer, ni escribir, tampoco. Ni escribir, ¿no? Sí, sí, sí. En tu caso, además, con ese libro tan maravilloso, buceaste en torno a una realidad que nunca, creo que a lo mejor antes no se te hubiera ocurrido, ¿no? La historia de la lengua de los pájaros es una historia antigua, como sabéis, así se nombra a la lengua de los místicos, a la lengua de los trovadores, de los antiguos dioses, y era algo que rondaba. Pero también ha influido el hecho, lo que hablábamos en el programa aquel, del silencio que había en las calles, que te permitía ya percibir otra serie de sonidos, como el sonido de los pájaros y tal. Cuando subía a la terraza, pues podía percibirlo con mucha más intensidad, y bueno, pues fue surgiendo así, es un pretexto para escribir, como cualquier otro. Pero, bueno, que fue muy interesante, y sobre todo muy gratificante para mí. Respecto a la necesidad de leer, que le comentabas al compañero, yo no estoy de acuerdo que se tenga una necesidad colectiva y universal de leer, por desgracia, porque las necesidades se crean, y es una necesidad positiva que se debe crear desde abajo, desde la infancia y en la experiencia de las casas, de las familias. Y no sé, yo en eso estoy un poquito desesperanzada, francamente, que realmente se vaya a crear esa necesidad como antes. Yo te puedo asegurar, con mi trabajo como maestra, que sí, que se creaba ese... Y había un intercambio en los niños de primaria, de libros, con la biblioteca y tal. Pero luego, no sé, está adoleciendo todo de una superficialidad que genera otras necesidades superficiales. Es lo que quiero decir. Yo me siento un poquito desesperanzada. Es un debate tan atractivo como difícil, ¿no? Sobre todo si queremos decir la verdad, Jesús. Hombre, yo estoy de acuerdo con ellas. Yo lo que decía era que quien lee habitualmente tiene necesidad de leer, pero sí es desesperante. Mira, en este último fin de semana, esta conversación la he tenido dos veces, con dos buenos amigos míos. Pero no te desesperes. No, no, al contrario, si autores, editores, libreros, etc., ejercemos esta labor y de algún modo somos un parapeto también para esto. Y al final la cultura no desaparecerá nunca. Si cabe en la Edad Media, es cuando más en peligro estuvo y prácticamente se redujo a algunos palacios y a monasterios. Hombre, ahora no es así, no hemos llegado a eso. Pero sí es cierto y sí es muy desesperante. Lo comentaba, digo, con un buen amigo mío, historiador, y me decía que salí a pasear ayer por el parque y los chavales estaban con una música al máximo de volumen. Y hace dos años, yo recuerdo, en un parque que hay enfrente del Reichstag en Berlín, había grupos de chavales, de tres, cuatro chavales, estaban con su música y ninguno, había a lo mejor 20 metros de separación entre unos y otros, y no se veía, no oía un grupo en la música que estaban escuchando los otros. Pues sí, hombre, la verdad, eso sí es desesperanzador. Y cuando otros profesores, amigos tuyos que te comentan cómo se va degradando todo eso, pues sí, es así. Pero, hombre, bueno, no sé, yo tampoco no quiero ser pesimista. Bueno, yo creo que hay que reconocerlo, que hay una parte de la sociedad que no lee, y hay otra parte que sí, que lee, que le gustan las actividades culturales. A mí lo que me ha llamado mucho la atención, el otro día tuvimos aquí al colectivo Apolo y a Carlos Rodrigo, del Castillo de San Fernando, nos llamó la atención de cómo, en cuanto se ha abierto un poquito la puerta de la cultura, una ventana de la cultura, con pequeñas actividades, con pequeñas presentaciones. Bueno, tú has hecho presentaciones en el Castillo de San Servando, Hoja Blanca este verano hizo cositas, por ejemplo, en la Plaza Mayor. La gente acude, ¿no? A lo mejor es que tampoco se trata de que sean grandes eventos, sino que si los que acuden son buenos y de calidad, seguro que la comunicación es mejor. Por ejemplo, yendo a lo que he oído hablar de la Feria del Libro, ¿era necesaria, Elvira, que se la ha currado, ¿era necesaria hacer una Feria del Libro? Pues yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Porque claro, estamos en un tiempo en que, como el año pasado se suspendió todo, pues yo no sé, de todo lo que se suspendiera, no sé si volverá todo. A mí me da la sensación que algunas iniciativas no se recuperarán, pero esta había que recuperarla. Yo creo que sí, además, también la Feria del Libro en sí está sufriendo una transformación. Yo creo que sentarnos un año a reflexionar qué era lo que hacíamos, hacia dónde íbamos, qué se pretende con la Feria del Libro, porque la Feria del Libro no es un mercadillo donde las librerías vendamos libros, ya tenemos nuestras tiendas y los vendemos allí. Es un escaparate. La intención no es vender libros, sino presentar lo que se está haciendo, lo que nosotros conocemos y que no se puede conocer de otra forma si nosotros no te lo enseñamos porque nadie te lo va a enseñar, esa es la Feria del Libro. Y esa es una transformación que estamos intentando. Este año, por ejemplo, no hemos publicado casi nada en papel, pues algo así como 10 o 15 carteles de la chica ganadora de la Escuela de Arte, que creo que ha hecho un trabajo magnífico, y poco más. Y todo por redes, todo muy virtual, primero porque no podemos estar intercambiando papeles en esta situación pandémica, y luego porque precisamente nuestros chicos, a los que tenemos que recuperar y arrastrar al lado oscuro de la fuerza, no se mueven con ese papel, no es que no lean en papel, sino que el panfleto, el flyer, eso ya no lo quieren. Y quieren tener, en su móvil, quieren tener la aplicación donde aparezca todo el programa de la Feria del Libro y donde vean el evento y donde si no pueden ir porque estén con sus amigos, sepan que mañana lo pueden ver en YouTube porque es como ellos adquieren el conocimiento sobre la música. Tal vez es que nosotros somos muy mayores ya. Pero acuérdate cuando tenías 20 años, no sé si escuchabas a los Rolling Stones o a los Nirvana, pero yo precisamente bajito no ponía la música. Es decir, es que a lo mejor somos muy mayores y no nos acordamos del taladro que hacíamos a nuestros padres con esas cuestiones. No te iba a decir incluso que no es que solamente no se informen a través de los flyers o el papel, sino incluso, que es otro debate muy interesante, incluso ya utilizan otras vías de comunicación que son ajenas a los medios de comunicación tradicionales, como pueda ser esto. A lo mejor su forma de comunicarse es a través de las redes sociales o a través de esos canales que no es que estén comiendo terreno a los medios de comunicación tradicionales, sino que llegan de otra manera y llegan mejor a determinada población, llegan mejor que nosotros. Entonces, muchas actividades... No le voy a preguntar a Jesús cuántos libros presenta en la Feria del Libro. ¿Cuántos presentas, hijo? No, pero... Le hemos cortado un poco. Yo tampoco quiero acaparar. Mira, ni siquiera voy a presentar uno que yo mismo he hecho como autor. No, si no se trata de eso, porque al fin y al cabo es un escaparate, como dice Elvira. Mirad, créeme que la Feria del Libro no es un negocio ni para editores ni para libreros. No es un gran negocio. Y es un esfuerzo importante del que tardas en recuperarte después, como mínimo, una semana. Un esfuerzo físico. Un esfuerzo físico y de desplazar todo el material, gente, etc. Entonces, pero sí creemos que es un deber y es una necesidad, precisamente por eso, por lo que decía antes, porque quien está acostumbrado a leer, pues bueno, va a la librería y ya está. Pero me parece admirable, por ejemplo, el organizar, no la Feria del Libro, sino en general, durante todo el año, presentaciones, charlas, etc., dentro de la librería o incluso fuera, o hasta el año pasado, en la calle. Pero para, como decía el difunto Juan Sánchez, es que yo no me limito a abrir la biblioteca por las mañanas, sino que me salgo y los cazo al lazo y me los traigo, los quiero atraer a lectores, a usuarios, a la biblioteca. Pues en esto es igual. Mira, es un sacerdocio, ahora que estamos aquí. Sí, es verdad, es así, se trata de acercar a la gente a la lectura, de contar literatura, historia, que cuando se lo cuentas de palabra a los chavales, a los no tan chavales, un poco lo que hacen los guías turísticos, pues qué interesante. Bueno, pues esto está en los libros, lee. María Antonia Ricans ha sido, en muchas ocasiones, ha presentado el libro, no va a presentar el libro, pero su libro va a estar en las diferentes casetas de la Feria del Libro, pero también eres usuaria de estas ferias del libro. Te voy a hacer la pregunta desde los dos lados de... Desde que salían las libreras de hoja blanca, las antiguas, con un caballete, así... Desde los dos lados del escenario. Como autora que estás compartiendo tu libro con los lectores y como lectora, compañera de otros autores que te acercas a la Feria del Libro. ¿Dónde se disfruta más? Presentar una obra propia, pues es lo más gratificante que puede haber, pero acompañar a estos compañeros, a estos amigos, a estas personas que hacen el esfuerzo para escribir, sobre todo sabiendo lo gratificante que es y lo que supone, pues también es muy positivo y también es muy agradable. Y en ese intercambio de opiniones con los lectores, yo muchas veces he preguntado a autores, por ejemplo, en el ámbito que tú trabajas, que es el ámbito de la poesía, ¿no? Sí. Enriquece ese contenido de lo que los lectores aportan a ese libro, que es tuyo, pero que en el momento en el que ya se abran los demás ya no es tan tuyo. Claro, evidentemente la presentación hace que las personas que están allí puedan acceder a ciertos matices del autor en relación con el libro que no existen si vas a comprar el libro en la librería. O sea, hay como más calidez a la hora de enfrentarte, o sea, de encontrar ese libro, porque está el autor contándote de alguna manera el porqué de ese libro. Y sí, en el momento en que sale, deja de ser tuya. Además, la maravilla es que se vuelve a reinventar y quien lee, yo soy de la opinión de quien lee, reinventa siempre, de alguna manera, porque leer es interpretar el texto escrito. Bueno, dinos, Elvira, ¿cómo va a ir esta feria del libro? Porque he visto que hay muchas actividades para los pequeños, hay presentaciones, hay también talleres, cuéntanos. Pues hemos empezado con una presentación de una editorial, Alejandro Robledillo, que viene de Alicia, creo recordar. Luego, el jueves, vamos a seguir con la inauguración oficial. La hemos pospuesto un poquito, porque creíamos que era un día más adecuado. Además, el día anterior estaba Radio Nacional, la va a estar Radio Nacional de España. Toda la mañana, y bueno, pues eso, queríamos que deslucía un poco la presentación. Pedimos a Juan Tranche que viniera a hacer El Peregón, porque además de que habíamos hablado sobre la primera novela de Juan Tranche, que queríamos que, pues es una buena novela por la que apostar, también queríamos que alguien de fuera nos diera la impresión de lo que es Toledo y nuestra feria del libro, porque una de las cosas que decía o dice un amigo mío que es arqueólogo, es que le gustaría haber sido extranjero o fuera de Toledo para haber tenido en sus ojos la primera visión que se tiene de Toledo, que nosotros la podemos tener de Roma o la puedes tener de París, pero de Toledo, como estamos aquí, siempre lo vemos como algo natural. Pues entonces queríamos que alguien de fuera nos mostrara un poco cómo es Toledo vista por primera vez, aunque Juan Tranche ya ha estado más veces en Toledo, pero no como autor. Luego tenemos también un encuentro de bibliotecas, que a mí me hace especial ilusión, porque creo que los bibliotecarios son elementos esenciales en el discurrir del libro y en convencer a los niños y adolescentes de que tienen que leer, que se van a divertir leyendo. Y entonces hemos montado un encuentro de bibliotecas entre las bibliotecas de Toledo y bibliotecas de los pueblos de alrededor. Vamos a hacer también una masterclass de la escuela de escritores, porque sabemos también que Toledo tiene muchos y muy buenos escritores. Además, hay en Ciernes muchos escritores. Necesitamos también el relevo generacional de que nuevos chicos y chicas empiecen a escribir y alguien les dirija hacia dónde tienen que llevar su obra. Por eso hemos hecho una pequeñita masterclass. El sábado iremos con todo el día, desde las once y media de la mañana hasta que se acabe, con presentaciones y eventos. Un taller de las salas que nos ha proporcionado la Fundación Jorge Marín. Van a hacer dos. Uno con cáritas, con niños para que aprendan a trabajar en equipo y a colaborar. Y otro que va a ser el sábado, también con niños de 8 a 12 años, para que trabajen en colaboración. No tenemos muchas plazas, porque por la pandemia tenemos que restringir aforos, pero vamos a intentar que entre la mayor cantidad de niños posibles para que disfruten. Viene Lorenzo Silva también, que eso fue una sorpresa de última hora que le agradecemos muchísimo, porque ha publicado, el día 5 publicó... Estuvo aquí en Toledo un reportaje, además, una presentación que ha tenido un eco nacional. La verdad es que ha tenido muchísima difusión en todos los medios nacionales. Entonces nos hizo el favor de firmar en la Feria del Libro, viene a las seis y media y la verdad que se lo agradecemos mucho. Y luego hay una cosa que también me hace especial ilusión es que va a haber un encuentro de micro abierto el domingo, cuando clausuremos, se presentará la programación del BOABIP y va a haber un encuentro de micro abierto con poetas que quieran ir a leer sus poesías. ¿El micro abierto es improvisación poética? Improvisación poética o que vengan poetas y lean sus poemas al público que estemos allí asistiendo. Nuevo lenguaje, nuevas formas. Habéis hecho también especial hincapié en que hay actividades para los más pequeños. Sí, sí, sí. Ahí están las salas, el taller de alas y luego también un taller que se va a hacer alrededor de un cuento, Los colegas de Carmele, que lo organiza mucho los libros y la librería Perro Verde. Y es un libro sobre relaciones entre niños. La verdad que el libro de Los colegas de Carmele es un libro bastante bonito. Entonces, alrededor de ese van a hacer... Van a hacer esas... Ferias del libro para una ciudad de las dimensiones de Toledo, no vamos a hablar de la gran feria del libro de Madrid. ¿Es más buena para los autores locales poco conocidos o para los grandes autores? Jesús. Bueno, yo no tengo experiencia con grandes autores de fuera de Toledo porque la mayor parte de los que trabajan conmigo son de aquí. O si vienen de fuera, pues no son... no son tan conocidos. Lo del hecho de ser conocidos o no es complicado de explicar. Mira, en la última edición, en el 2019, vino un joven poeta, no recuerdo el nombre, no sé cómo... Era un... Alguien que había ganado un concurso en televisión. Brandon. Brandon, no sé qué. Owen, o Brandon. Sí, un chico de color, sí, sí, que vive en Ciudad Real. no he vuelto a saber de él. Ha editado dos libros más. Ha editado otros dos libros más. Ha editado dos libros más. No sé con qué éxito. Regular. Regular. La poesía vende mal. Bueno, pero aquel día que vino a Toledo, pues había fila que daba la vuelta a la plaza. Pero eso tuvo su... Tiene su... También su razón, ¿no? Claro, su razón es que acababa de ganar un concurso. Exacto, en la televisión y venía refrendado por personalidades televisivas. Claro. Hombre, yo solamente recuerdo algo... Porque en años anteriores también ha venido gente... Gente... Con nombre. Recuerdo a Pérez Henares que no sé si vino en el 2019 o en el 2018 o así. Y no sé, acercó prácticamente nadie a él. Vino hace varios años Marta Rivera de la Cruz, ahora de actualidad política, pero en su faceta de... Que había sido finalista de creo que del Premio Planeta aquel año. Y yo la tenía a la pobre junto a mi caseta y no se le acercó a nadie. Y sin embargo, pues a autores locales, a determinados autores locales pues de repente se convierten en un fenómeno. Macarena Alonso es un fenómeno en ese sentido. Esto es una cuestión sociológica. A mí me cuesta mucho entender determinadas cosas. De todos modos, yo he tenido un éxito personal en eso y he conocido otro éxito personal porque yo estoy desde la primera edición e incluso antes, como decía María Antoña, cuando salía a Hoja Blanca con una borriqueta, yo también salía con una borriqueta con mis primeros libros. Bueno, pero de todas las ediciones el autor que más público ha traído fue César Vidal, en una ocasión, no me acuerdo, hace pues ya más de diez años, que estuvo por lo menos cinco horas firmando libros y te aseguro que la plaza de Zocodoro era en espiral, daba la vuelta. Y luego pues una cosa, una especie de happening que yo monté haciendo ruido con música a todo trapo con un autor que había hecho un trabajo sobre la zarzuela del huésped del sevillano y montamos una buena allí y también se acercó muchísima gente, pero no sé, esto de las firmas de libros en la feria es muy complicado. Sí, que nadie tiene la varita mágica, la fórmula mágica, pero sí que es verdad que a lo mejor cuando, o sea, el gancho puede ser los libros más vendidos, todos tenemos en cabeza cuáles son los libros más vendidos o aquellos productos literarios que obedecen a un marketing, pero luego a lo mejor en el contacto físico, gracias a la librera, gracias al editor, gracias a María Antonia y una amiga María Antonia que se encuentran con otros, oye, llévate este libro, eso tiene que ser en el tú a tú, ¿verdad María Antonia? ¿Te refieres a que siempre hay un aspecto personal y familiar en la feria? Pues evidentemente estaba pensando cuando estaba hablando pues que es muy interesante porque luego también se exponen las selecciones de los propios libreros o de los propios editores, lo que tú vas como usuario vas a ir a comprar o vas a elegir y casi siempre desde mi punto de vista suelen ser acertadas, aparte de las novedades, suelen ser, yo mi experiencia como consumidora de libros y tal, que lo que eligen para exponer siempre es acertado, o sea, que en este caso sí que vale fiaros del gusto, de vuestro gusto propio, aparte de las novedades y todo eso. Yo creo que el librero genera confianza cuando no te está, o sea, cuando su, en el escaparate, como ha dicho eso, además de lo que todas las librerías o todas las grandes plataformas tienen, apuesta por otros títulos y te dice, llevas de este libro que te va a gustar. Tienes que hacer una elección, nosotros hemos hecho en la librería hemos hecho una elección de, no por nada, es decir, no porque no nos caiga bien esta editorial o este grupo, no, es decir, de todos los que trabajamos hemos hecho una elección de editoriales que tienen un fondo bastante amplio pero muy bueno y muy selecto y que muchas veces pasa por encima de la novedad de Barre y no te das cuenta, es que no te da ni siquiera tiempo de leer la sinopsis para poder recomendarle. Entonces, hemos hecho una elección a lo mejor dejando al lado muchas de las novedades porque sí vamos a dejar, es decir, nosotros tenemos una tienda, si quiere usted novedades vaya a la hoja blanca que encontrará todo lo que podamos tener, pero en la feria del libro vamos a mostrar otra cosa, otra cosa que tiene hoja blanca y las librerías van a hacer lo mismo, van a mostrar otra cosa que tienen en el backup y que muchas veces no puede salir y que la feria del libro es una buena alternativa para mostrarla, para verlo porque allí vas a enseñar los libros, que lo vendes fenomenal, eso que se lleva el lector, que no, por lo menos que sepa que hay una editorial magnífica que lleva cuatro años que es la biblioteca de Carfax y que solo edita novela de terror, usted ya sabe, cuando quiere una novela de terror sabe que tiene esta editorial. Digamos que es el valor añadido que hacéis no solamente en la librería sino en esta ocasión en la feria del libro a la hora de orientar a los lectores y ahora volver a repetirlo, eso Amazon no lo hace, yo no tengo nada contra Amazon pero entiendo que hay determinados ámbitos donde no puede competir en esto, puede competir en precio pero no puede competir en esa caja. Por ejemplo, todo hay que decirlo, hay ciertos autores que afortunados desgraciadamente solo pueden editar en Amazon y que si Amazon es digamos nuestra más dura competencia pero que si desprecias lo que Amazon tiene te los vas a perder. Yo por ejemplo conocía a una escritora que escribió la librería del doctor Livingston que para mí creo que es de lo mejor que he leído en los últimos cuatro o cinco años y a Mónica Rodríguez y la descubrí porque no tenía otra cosa durante la pandemia me había leído ya todo lo que tenía y me descargué su libro y me pareció una maravilla y a partir de ahí conectamos con ella y nos dijo que a un editor de editorial de B creo que era le había parecido muy buena su obra y la había llamado para editarse en papel es decir que hay gente que afortunado desgraciadamente solo puede ir a través de esas plataformas pero que también está bien que puede ser un impulso para luego salir a papel por ejemplo cuando hablamos con Jesús Muñoz en estas vísperas de la feria de libros siempre nos dice que hay un tipo de libro que siempre se vende en Toledo que es el libro de Toledo sobre Toledo en torno a Toledo valor fijo claro para nosotros en nuestro ámbito de editorial sí es el tema Toledano y luego dentro del tema Toledano hay digamos varios niveles manuales o monografías en torno a un acontecimiento histórico un personaje o un monumento no es comparable a un estudio de un libro de un humanista italiano Toledano del siglo XVI naturalmente lo más popular lo que más se vende es lo primero pero nosotros procuramos llevar a ambas cosas más que nada el trabajo de la editorial en la feria de libros es distinto al de la librería porque eso que decía Elvira que el lector llega y hacen ese ejercicio de comprensión de saber quién es el lector qué le puede gustar yo no sé lo que los lectores piensan sobre mi trabajo y la herramienta que tengo una vez al año una semana este año menos son los comentarios que la gente hace delante de mis libros sin que ellos sepan que yo soy el máximo como vean en este programa lleva mascarilla bueno pero yo creo que el look de Jesús Muñoz vamos es súper conocido nos quedan nada tres minutitos miércoles jueves viernes sábado y domingo no hemos dicho pero bueno va de suyo que con todas las medidas de aforo sanitarias yo creo que eso también está en todos nosotros ya lo tenemos aquí metidito en la cabeza y bueno pues que no hay que buscar las aglomeraciones esto mejor un goteo un goteo continuo de qué hora qué hora empezaremos abriremos los puestos a las 10 las actividades empiezan entre 11 y media y 12 viernes y sábado sí que haremos una parada a mediodía y retomaremos a las 5 y el sábado y el domingo desde las 11 y media hasta que el cuerpo aguante jueves y viernes con parada a mediodía y sábado y domingo ya bueno de un tirón muchas actividades para niños para que la gente suba con los papás suban con los niños también hay una ventana abierta que nosotros lo agradecemos a los medios de comunicación porque vamos a estar los compañeros donde a cero también nosotros también lo agradecemos porque sacar dices tú de sacar los libros a la calle y a nosotros nos encanta sacar la radio a la calle ojalá la pudiéramos sacar más veces y María Antonia no te voy a preguntar qué libro te vas a comprar pero cuántas veces vas a ir porque yo te veo a ti sí suelo ir y además suelo comprar libros que luego no compro o sea que no no a lo mejor no atiendo tanto en la librería si era lo que decíais vosotros también que pasas por delante de colecciones maravillosas en las librerías y no te fijas y tal y como sacáis ahí algunos muy interesantes de algunas editoriales muy buenas que hay digamos que quizás la feria de libros porque a mí también me pasa que compras libros no raros sino que hay libros que a lo mejor cuando vas a una librería hay ha salido tal me voy a comprar esto y en la feria de libros vas con la mente abierta digamos que con la libreta en blanco no llevas lista y hay que dejarse un poco sorprender y enamorar por esos libros pues nosotros nos vamos a despedir pero lo vamos a hacer con un vídeo que recoge un magnífico artículo de nuestro queridísimo Carlos Rodrigo que publicó me parece que este sábado en el diario ABC sobre la feria del libro en Toledo sobre los libros sobre las palabras sobre el papel con ello les dejamos hasta la semana que viene buenas noches buenas noches inauguraciones pero no de cortar una cinta que cae al suelo como un anhelo roto sino de respirar hondo con la mascarilla tatuada la nariz y los labios y mirar al cielo con voluntad robusta de buen augurio pregones pero no para dar dos cuartos al pregonero sino como preludio paladeado de una llamada de un poemario de una novela de un ensayo de un respiro de letras largamente esperado palabras pero no como una aluvión de líneas que se deshace entre los dedos sino como una cascada de surcos de vértebras de vértigo que se revelan que se revelan contra una época adversa inversa perversa casetas pero no como unas galimatías de estacas y toldo de hierros y conglomerados sino como un hogar un refugio al lado de paredes de libros de ventanas de aire autores enjaulados en busca de firmas firmes sólidas que afirman que reafirman que confirman firmas de las que no se pueden retirar de las que hipotecan y confinan una lectura con vigor de dulce condena talleres en los que se reparan faros como oes se hilan hamacas como ues se inflan anhelos como ies se ceban anzuelos como jotas y se trazan curvas como eses concursos pero no como competencia sino como reunión de personas juntas a la carrera tan cerca pero tan lejos tan lejos pero tan cerca premios pero no como recompensas que se dan a los primeros porque si se dieran a todos ya no serían premios sino como homenaje para todos porque todos hemos sido estamos siendo los últimos para volver a ser los primeros pero sobre todo libros cortezas de alma en busca de lector tantos libros como personas y ojalá tantas personas como libros libros libres libros cautivos libros canallas libros mentirosos libros obesos libros analésicos libros discretos libros de género libros degenerados libros flameantes libros vanidosos libros liberados libros blancos libros negros libros fálicos libros virginales libros resabiados libros timiditos libros osados libros de bolsillo libros de mochila libros de bolso de prada libros amables libros egoísta libros arteros doctor b libros técnico die 190